Tiro de arrastre para BMW X1 Entonces vamos a mostrar de donde queda instalado Primero que todo es que queda exacto a ras del bombe No queda ni montado ni encima queda a ras Aquí podemos ver que queda el tornillo antivibración Que es para lo que colocan la lengüeta o la bola Y un portacadenazo, o sea cuando quieran llevar un remolque Ahora vamos a ver de donde quedó atornillado El tiro de arrastre para BMW X1 Entonces creo que todos se aprovecharon los tornillos De donde acá se alcanza a apreciar el bombe En esta parte de acá A ver si lo podemos enfocar mejor desde este lado Desde acá, que es un hueco de sifón Y desde acá, este tornillo que está aquí Aquí se ve el tornillo por donde es el original del carro Y donde se agarra la tuerca De aquí, y acá está la platina del tiro Que baja acá Y hace el doblez Aquí se ve Tire la muesca Por aquí Y agarra acá por dentro Y después va al tubo Escondido de lado a lado Al otro lado que ve exactamente igual Atornillado del tiro del chasis original Es mucho mejor Así es el tornillo del sifón Y acá adelante El tornillo original Acá está Acá ya queda el frontal del lado a lado No queda pegando ni con el deshusto Ni con el tanque Fábricado en tapiforros Gracias 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 Gracias